Do menor y como punto de partida para descender cromáticamente podemos entonces conseguir las demás acordes Tendríamos entonces Do menor Re disminuido Mi bemol mayor Fa menor Sol menor La bemol mayor Si bemol mayor Y por último entonces tendríamos una octava más arriba Do menor De esta manera entonces se comienza a entender, para que quede claro, lo referente a los grados de la escala de Do menor natural La escala de Do menor natural comprendida por esos grados que les indicaba Ahora entonces una forma ya muy completa de entender los grados de la escala de Do sostenido menor Es empezar entonces Do sostenido menor de esta manera Aquí podríamos entonces empezar Re sostenido menor y disminuido Re sostenido y disminuido Mi mayor De esta manera De esta manera